¡Hola! Buen día amigos de Cocinando al Gusto. Hoy vamos a preparar una rica torta de chorizo. Aquí tenemos los ingredientes. Para comenzar necesitamos un bolillo, chorizo desmenuzado, esto es aproximadamente 100 gramos, un poco más de 100 gramos de chorizo, un aguacate, jitomate y cebolla, también necesitamos lechuga, mayonesa, salsa verde, roja o salsa de su preferencia, chiles jalapeños en vinagre. Y bueno, comenzamos por poner un sartén con un poco de aceite para guisar el chorizo. Vamos a colocarlo porque yo ya puse el sartén hace ratito y pues creo que ya está caliente. Lo vamos a poner ahí y le vamos a estar moviendo así para que se cocine muy, muy bien. Esta torta es muy sencilla de preparar y muy rica. Bueno, a mí en lo personal me gusta mucho. Así que vamos a estar cocinando el chorizo y después ya seguimos con la preparación de la torta. ¡Suscríbete al canal! Como pueden ver el chorizo ya está prácticamente cocinado, así que mientras tanto vamos a prenderle acá al comal. Porque vamos a calentar nuestro bolillo y pues tenemos que calentar el comal previamente. El chorizo ya está y mientras tanto también hay que cortar estos ingredientes, la cebolla, jitomate y el bolillo hay que cortarlo a la mitad para ponerle un poco de mayonesa y después llevarlo al comal. Bueno, ahora hay que partir el bolillo a la mitad. Vamos a cortarlo, como ya se los había dicho. Y vamos a cortarlo, como ya se los había dicho. Y vamos a ponerle mayonesa. O también pueden usar mantequilla, si así lo prefieren. En este caso estamos usando mayonesa, pero pues eso ya es al gusto. Se la untamos así por todo el bolillo y vamos a llevarlo al comal. Primero lo vamos a poner así, de este lado y después por el lado de la mayonesa. Vamos. Que no esté muy caliente el comal porque se nos quema. Y tampoco queremos que pase eso. Ok, vamos a ponerlo así. Porque una torta fría, pues como que no, sabe mejor cuando está así calientita. Está doradita, miren qué color toma el bolillo. Y pues se calienta rápido, tampoco lo tenemos que dejar tanto tiempo aquí. Nada más que yo solo le prendía un quemador de la estufa, así que tengo que tornar los bolillos. Ok, es tiempo de calentar el bolillo por el lado de la mayoneta. Esta parte también la volteamos. Y en cuestión de segundos estará listo. Uy, está muy caliente. A ver. Ay Dios, ahí me quemó. Ok, ya le voy a apagar a la estufa. Y miren esto. Ay, estoy moviendo mucho la cámara. A ver. Miren, miren, está doradita. Así me gusta. Doradito. En el bolillo. Ok. Este lo dejamos aquí mientras. Y vamos a llevarnos la parte de abajo para ir preparando la torta. Ay, ay, ay. Está muy caliente. Lo primero que yo le voy a poner es lechuga. Un poco de lechuga. Aquí está la lechuga. Enseguida jitomate. Ay, se me está cayendo el jitomate. El jitomate. Y ahora un poco de cebolla. Pueden agregarle los ingredientes que más les gusten. Obviamente. Y voy a quitar el otro bolillo. Porque, a ver, se me va a quemar la otra mitad del bolillo. Bueno, ahí está. Ahora hay que poner el aguacate. El aguacate está carísimo. Yo no sé. Ahorita es un lujo comer aguacate. El jitomate. Todo ha subido mucho. ¿Qué vamos a hacer? Este aguacate es de Perú. Y se ve ya muy pasadito. Muy como que lo estaban madurando a fuerza. Puro tocar, tocar. Pero vamos a ver si sirve. Porque si no, qué decepción. Una torta sin aguacate no tiene sentido. Es como comer un sándwich sin aguacate. No, no, no. No tiene sentido. Vamos a ver si sale bueno. El momento de la verdad. Vamos a ver si el aguacate... A ver, ¿creen que esté bueno o no? Hagan sus apuestas. ¿Está bueno o no? ¡Oh! Pues sí. Me la esperaba peor. Está bueno. Voy a tomar una cuchara para... Ponerlo así. Aguacate me encanta. Vamos a ponerle mucho. Que costeé porque, pues, como les digo, está caro. Yo no sé en sus países. Pero en México... En México sí está muy caro. En Estados Unidos también. Así que hay que aprovecharlo al máximo. No hay que desperdiciar. Ahí está. Aguacate. Ahí. Y ahora... Vamos a poner el chorizo. Creo que se ve muy borroso esto. Ahí está. Vamos a poner el chorizo. Al gusto. Si quieren poner mucho, pueden poner mucho. De eso se trata. Que se preparen una torta... A su gusto. Bien surtida. Ahí está. A mí me gusta que el chorizo esté así, bien cocinado. Casi quemadito. Como que sabe más rico, ¿no creen? Miren. Ahí me pongo más. Estoy haciendo un tiradero. Pero... Primero hay que comer. Después agarrar energía para limpiar. Ok, yo le voy a poner también chiles, jalapeños en vinagre. Aquí está uno. Lo pueden cortar. En pedacitos chiquitos. Y también le pueden poner salsa. Salsa de su preferencia. Ay, el chile se anda cayendo. Pero la salsa yo se la pongo conforme me voy comiendo la torta. Aquí está la mitad del bolillo. Miren que... Ay, Dios. Que doradita. Y está bien caliente. Ahí está. Y ahí está nuestra torta. Este es el resultado. Una torta de chorizo. Casera. Mexicana. Bueno, creo que así es como la acostumbramos en México. No sé en otros estados de la República Mexicana. Cómo la preparen. Pero es así como yo suelo prepararla. Bien calientita. Bien calientita. Y, pues hay que probarla. Ok. Pues bueno, ahora sí hay que probar la torta. Vamos a ver qué tal quedó. Pues miren, amigos de Cocinando al Gusto. Yo ya empecé a comer. Esta torta quedó muy rica. Espero que les agrade. Que la preparen. Y les mando saludos a todas las personas que han apoyado el canal. Que se toman su tiempo de ver los videos. De dejar un comentario positivo. O una crítica. Todo es aceptable. Siempre y cuando lo hagamos con respeto. Es todo, amigos de Cocinando al Gusto. Nos vemos hasta la próxima. O nos escuchamos. Adiós. Yo seguiré comiendo. Porque, pues ya hace hambre. Adiós. Con este aguacate vamos a hacer otra torta. Ok. Adiós. Y para acompañar un refresco chiquito. Porque estoy a dieta. No se crean. Salud. Y para acompañar un refresco chiquito.